Música Yo creo que eres un prietita, te la dejo aquí clavada No importa que digan misa, tampoco que estés casada Me sueño con tu sonrisa, y tu carita mi almohada Las piedras por el camino, encuentranse a andar rodando Si así lo quiso el destino, yo te seguiré adorando No pique con mi cariño, a nadie le causó daño No fue mi culpa, ya no es que me desalzó su vez Yo no pensaba abrirle a nadie el corazón Por eso quiero que me descanso el destino otra vez Para que la gente nos critique con razón Llévalo ahí, buena familia, yo vine a disfrutar y a pasármelo bien Así que si ustedes quieran disfrutar, los quiero ver con otras parejitas que están ahí atrás Bailando y cantando Eso es, suelo Las piedras por el camino, encuentranse a andar rodando Si así lo quiso el destino, yo te seguiré adorando No pique con mi cariño, a nadie le causó daño No fue mi culpa, ya no es que me desalzó su vez Yo no pensaba abrirle a nadie el corazón Por eso quiero que me descanso el destino otra vez Pa' que la gente lo critique con razón Aplausos para todos ustedes ahí